Bien, hoy como segunda fase de esta cuestión que inicia hace un par de días vamos a tocar vamos a tocar primero el arroz con leche en ciclos de quintas para que no sea tan grave vamos a empezar con mi emol mayor o sea la primera nota que tocamos es si emol y en la nota que dejamos en el mi emol hacemos mi la do y hacemos la siguiente tonalidad la bemol mayor y del la bemol hacemos re bemol y hacemos de ahí al sol y así sucesivamente con todas las tonalidades no sé, creo que es interesante mañana vamos a probar cromático, ¿les parece? creo que es más difícil que esta variante pero lo vamos viendo chao, que estén bien